Bienvenido chicos y chicas, chicas y chicos de YouTube a un nuevo video de Sleera con 2, Sleera 2. A ver, ¿qué nos quedaba? Una misión con cada uno, ¿no? Venga, ya que hemos salido con Sly, vamos al lío. Tenemos misión con Sly, vamos a ello. A ver si pudiéramos, como mínimo, conseguir un trofeo. Como mínimo, voy a conseguir un trofeo, pero si pudieran ser dos, mejor. O más bien terminar el juego, más pollas. Estaría bien. No me podéis parar de parada, tío. No me podéis parar de parada, tío, es que eso no es normal. Hala, venga. Otra. Hasta luego. Voy para arriba. Y ahí ya está. Prodigamos. Tengo unas ganas de platicar este juego. Luego no sé si voy a jugar Sly 3, seguramente no. Tengo que darme un descanso de Sly, no puedo. Y no sé qué más. Tengo dudas. Seguramente a lo mejor un racharán plan. Juego jugó. Y lo veremos. Vale, que tengo que ir a entrar en el faro, ¿no? Vale. Vale. Para entrar en el faro, quizás se me tira de arriba mejor, ¿no? Es que lo he pensado tarde. A ver. No puedo entrar por las puertas principales. Ah, por aquí. Si usaste el pasadizo, ¿qué pone? Ponía algo de... Pasadizo, abandonan la misión. No, no, no quiero abandonar la misión. Quiero entrar en el faro, pero... Por aquí, por los carámbanos. No es más que de un día para otro me acuerdo que teníamos que escalar los carámbanos estos, si no... Hostia, que caen de arriba. No veo. Vale, caen por ahí. Uy. Vale, me ha asimitado. Vale, tengo que girar entonces ahora. Mira, que vamos a liar para llegar al faro, tú. Ah, me tengo que volar, ¿no? Iba a seguir subiendo, pero... Digo, ¿pa' qué? Si lo único que me interesa es acabar esto. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Tocar esto, ¿no? Baja hasta la base, para abrir la puerta. Vale. Esa explosión no creo que sea buena. Que me den. Bien. Ok. Un poquito de curación nunca viene mal. La curación viene muy bien. Vale. Vamos por aquí. Espérate. Uy, el impulslag. Uy, el impulslag. Uy, 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 con el impulslag. Vale. No. Vale, ¿y cómo voy a pasar esto? What? No hay dónde encaramarse. Vamos saltando. Vale, bien. Tengo una imagen debajo. La cámara no ayuda. Vale, voy a quitar la puerta. ¿Quieres quitar la silla? ¿En serio? What? Ah, pues me la tengo que romper. Vale, quería que era solo quitándola con el círculo, pero no. No dejaré nada. No dejaré nada en pie. No es tan sencillo, Murray. Yo invertiré el flujo de energía desde el ordenador de control, mientras tú subes el interruptor. Así, Sly tendrá un momento para subir hasta los cables de alimentación y sobrecargar el sistema desde arriba. Todo el día subiendo y bajando. A ver si ponen un ascensor. Vale. Puso el interruptor en la parte superior del faro. ¿En serio? ¿Ahora tengo que subir? Joder, ahora para arriba. Ahora para arriba. También me han visto. La otra vez no me vieron y esta vez sí me ven. Sí, sí. Fuera esto... Rapidísimo. Te lo dicen como si esto fuera 10 por hora. Pudiera decidir... Ah, sabía yo que esto me iba a pasar. Venga, tío. En serio. Y sabía yo que ahí está mal. Joder. Ah, la por meta de prisa. Me cago en tu... Tu padre por la prisa, tío. Es que no me gusta volver. Volver es una caga, tío. Te pilla las luces. ¿En serio? Bueno, pues nada. Este juego me odia... Ya no me voy a comer al gilipollazo. No te queda tiempo. Pues ya estábamos. Si no queda tiempo... Vamos a empezar de esta parte. Magnífico slide, tío. No te caigas, tío. Joder, ¿qué es eso? Nada, ¿no? ¿Qué harás, hijo? Que a veces cuando esto no quiere ir... Es que es una basura también. Es que manda cojones, tío. Venga, sí, para. A ver, que hará. Da igual. Parte más lenta, de verdad. No, no, aunque no me haya... Hostia, que estoy a uno de morir. Pasa de él, pasa de él. Pasa de él. Pasa de él. Vale. Suficiente. Sin vida, pero... A tomar por culo. Sin vida, pero me las trae al pairo, tío. Vale. Qué jueguecico. Dios santo. Qué jueguecico. Vamos, anda. Y es Platino Fácil de PS3, que es lo peor. Que es el Platino Fácil de Play 3. Lo peor es que es el Platino Fácil de Play 3, uno de ellos. O sea, que imagínate. En Play 3 había muy poquitos Platinos Fáciles. Había, pero no con la cantidad que hay ahora. Ahora hay muchísimos más. Pero mucho, mucho más. Uy. Ahora hay muchísimos más Platinos Fáciles que antes. En Play 3 había muy poquito Indie... Indie Fácil. Vamos a coger a este, porque generalmente con Murray se me da mejor. Entonces, como vamos a jugar con este, que será más frustrante. Yo ya no sé ni para dónde tirar. ¡No voy! ¡No! ¡Joder! ¡Uff! ¡Déjame! ¡Puta de en medio! ¿No puedo subir por aquí? ¡Ah, se puede! ¡Ay, me sale oso! Aprovecharme tronco. Bueno. ¿Cómo no llego al sitio? Luego ya veremos. El confidente de Murray tenía razón. Ese es el chilo en el que se oculta la batería. ¡Ay! Para prepararla para el viaje, hay que drenar toda la energía de luz del norte. Si sujetamos el gancho de amarre... Es que tampoco sé si me haré un Platinum de Play 3 después de este, o me haré un Otri 4, es que... Tengo dudas. A ver, 0-3... A ver... Estoy listo para lanzarte a esa barca. Últimamente tengo muy buena puntería. ¡Pero lánzame! ¿Qué pasa? Yo no me puedo lanzar si hay gente. Qué mucha gente. Ah... Tienes aire, es que es qué. Qué against you. Tienes... Qué這樣的어요. Ángel. ¿Qué había que hacer? ¿Por qué me lanzara? Ah, darle al círculo. Joder, a nadie también. Voy a darle al círculo sin más. ¡Polidio mío! ¡Ahora puenteamos los controles! ¡No, me encanta a mí esto! ¡Hostia, eso sea malo, ¿no? A ver si malo. Si todo eso son minas... Vale. Uff, si todo eso eran minas, estaba bien plagado. Vale, cuidado un segundito, que hay ruido de vacinado dando guerra. Ay, no sé qué hacen, pero no paran de dar por saco con la obra. Gancho colocado. Chicos, deberíais ir a por otra barca antes de que alguien se dé cuenta de lo que hacemos. ¡Vamos! 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 Vale, para hacer misiones de este no parece que sean muy complicadas. O sea, la mecánica es tirarle luego el engancho al colega y ya está. Vamos a ver si podemos quitar las bolas. Malditas bolas, tío. ¡Hala! 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 Lo cual me parece flipante. Vamos a ver la vuelta por ahí. Llevamos de cabeza, ¿eh? Ahí está. De cabeza nos quitamos otra. Vale, ahora le tengo que tirar el gancho. Toma gancho. Toma gancho. Creo que me he pasado. Aquí tomo bajo. Vale. Tan solo queda una amarra más para vaciar esta cosa. ¡Ay, ay, ay! No te mueras. Bueno, que no sé si al morir... Bueno, ahora lo daremos. Espero... Uy, me ha quitado uno, ¿eh? Me ha quitado uno. No me hace gracia haber visto uno de tres. Ah, bien. Uf. Por un momento he visto uno de tres y me he cagado en... En todo lo de la obra. Yo no puedo ser uno de tres ahora. Venga, que a ver si voy por lo menos en la hora que vamos a estar con esto en una horita. No da tiempo a... A sacar al menos un trofeo. Al menos un trofeillo. Hostia, a este no llego hasta allí, ¿eh? A eso no llego, ¿no? Que va, es que no llegamos. Porque igual me tendría que lanzar allí. No, no llego. A ver, déjame que me acerque. Es que no, no voy a llegar. A ver si aquí... Voy a volver a mutear a gente que está dando pesado a esto dando por culo. ¿Qué le habrá pasado? Supongo que le gustaba estar congelado. No, no... No se... No, no se... No... Te había visto el mamut, tú. No había visto ni al mamut. Vale, a eso no se le podrá derrotar a los que vienen transparentes. Es que es un rollo esto también. Es que tiene mucho círculo. Ah, bueno, se puede derrotar. Pero bueno. Ah, en toda boca. Vamos, 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 quitando, vamos, quitando. Uy, el input lag. El input lag. Vale, ya no hay. Vale, correcto. Vale, ahora solo tirar el gancho y en teoría esta misión también queda terminada. Eso queda ya la de Bethley. Joder, pues sí que se va a alejar con la barca. Vale, hasta conectar con el... con el triunvirato de Sly. Pues ya estaría. Ha funcionado. La cámara de la batería está vacía, así que podemos irnos. Perfecto. Pues otra misión completa. 78%. 78%, así que maravilloso, maravilloso, maravilloso. Tenemos que volver donde está la casa. Ahora toca jugar con Badly. Eh, que hay otra misión con este. Ponía otra misión. Ponía para meterme ahí, ¿no? No sé. En principio sí, pero puede ser que fuera de alguna otra misión. que se ha quedado ahí corregado. Hostia, que yo no puedo subir por... Hostia, verás. Estoy corgándome como si fuera Sly. No puedo subir por ahí tampoco. Joder, que coñazo a este personaje para... para llegar a la guarida, tú. Hasta luego. Este personaje para llegar a la guarida igual que el otro es un coñazo. Bien. Cambiamos. Tú. A ver, solo queda... para... lo de ahí. Venga, ¿vas a avanzar o qué? Malvisión. Huevo de águila. Huevo de águila. Parece sólido. Murre y es fuerte, pero no creo que pueda atravesar el metal con sus puños. No hay problema. ¿Ves a ese oso de allí? Se llama Pucheros. Puchero. Los guardias pasan de él porque es ciego y no tiene sensibilidad. Pucharito. Excepto por el olfato. En cuanto huele a pescado... En cuanto huele a un puchero, se tira por puchero. Usa pucheros para romper los conductos. Pero yo no huelo a pescado. ¿O sí? ¿Cómo le voy a atraer? Pues con pecado. Bentley se ha apostado en el río. Va a tirar bombas al agua para que los peces salgan volando por los aires. El viejo puchero pone, ¿eh? Entonces, ¿quieres que tire un pez a los conductos de combustible para que pucheros los rompa? Más o menos. Esa es la idea. Incluso puedes intentar lanzarle peces a los guardias. Así oleran más. Pero... A ver... A ver... Eh... ¿Voy a tirar de ahí? Tiene más pecado. Vamos. Tiene más pecado. Vamos. No picha. Vale. No tengo más bajada por... What? Y no lo rompe Si, si la roto Mira, lanza Vamos Es muy lento Madre mía, ni explota Vamos, pichí Pichí Es una bomba Me voy a que se haya bugueado y no explota ahora Me cago en la madre que te parió Y tira una puta bomba Coño Nada, no la va a tirar porque yo que sé Se ha quedado bugueada la bomba Pero es que es para fricolar No me pasa bien este juego, tío Me quieres dar No me voy a que apagar, ¿verdad? Porque se ha quedado bugue Bien, venle y ha muerto Venga, tira una bomba Vamos Nueva día, ¿verdad? Pues nada Vamos a tirar una a nosotros A buena bomba Nada, es que no se va a mover Mírala Hay que suicidarse Ya entendéis por qué no quiero jugar a Sly 3, ¿no? En fin, será fin ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así No lo he inventado yo Venga, ¿os puede salir? Para hacer gracias Me parece que ni ha salido La rompe ese, anda Nueva más Peces Siguiente objetivo por allí Dígueme Buf ¿A qué le daré primero? Joder, lo tiro al suelo Me cago en Tu puñetera madre Anda que se podía mover Colega un poquillo, ¿eh? Del sitio Es que no se menea ahí ¿Qué, se te ha quedado la bomba bubea? El oso El oso Voy a cagar yo en el oso Y en la madre que parió al oso A mí hay que acercarse a medio metro De los sitios No, es que de verdad Qué jodante esto, ¿eh? Hay un enemigo Vamos a ver si le doy No le doy, tío Y tú podías darle a la máquina A ver dónde está el colega Venga Bomba Bomba Puchero Ya ha percibido el olor Ya viene Puchero Está en Puchero Y en la madre lo parió Ah, que me coge el de este Entremedia Sabía, Díaz Que lo sabía Me voy a cagar en totu Y la tuya también Que yo déjame Dar los putos pescados una vez Que estoy hasta la Misma, tío Me va a costar más una mierda misión Del gordo Que de la tortuga Es que Flipante esto Este juego me tiene superado Entonces no sé si me supera Otra vez vuelve a estar No me lo creo No me lo creo que vuelva a estar El colega Es que no me lo creo Te rompe eso Pero Pero si se lo he tirado No lo rompas Coño Venga, gracias Ay, Dios mío Queda uno Ya me podía poner los peces más cerca Pucheros Está de camino a tu coche Pucheros Me vas a tocar los pucheros A ver, para llegar hasta allí O voy por la A ver Si me tiro recto Pues es que no puedo llegar allí Ya Vamos a ver Tiene que haber mirado antes la ruta Si es que Me pasa por lo que pasa Joder El viaje que voy a tener que dar Y encima Para no Darle A la máquina Los sensores del piso franco Indican que el buchero Se ha puesto en marcha No me puedo creer Hermano Es que no me puedo creer De verdad Que me esté pasando esto Ah, mira Me he tirado un pez Pero, coño Venga Vamos, pucheros Revientalo ¿Por qué me lleven A veces me lleven peces? ¿Dónde está? El oso bate allí Pues es verdad ¿Dónde está el puto oso? ¿Dónde está el oso, hermano? O sea, no me jodas Vamos Rómpelo Bien hecho Ahora que los conductos De combustible Están abiertos Sly está listo Para saltar Desde el par Sly 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 De edad, ¿no? Si no me tenía que haber metido aquí Está tan bien Espérate, que lo mismo Si lo aprovecho Déjame A ver Eso es lo que quería hacer Uy, el cuervo El cuervo de la muerte Vamos a la ahí Es tu gran golpe Una horita voy a estar Ya digo que en este juego No me No me simpatiza estar un buen rato Porque no me cae ya bien Sly, lo siento Sly 1 bien Sly 2 mal Pero lo vamos a platinar Por supuestísimo Pero no voy a estar más de una hora Y menos si consigo trofeo Así que Hay que rezar por conseguir trofeo Por lo momentito Y a la hora Hasta luego Y a la hora Vale Upa Este tengo que subir por el Por el tímpano Por el tímpano, ¿verdad? Tímpano, sí Tímpano de hielo Por aquí no ¿Me deja acordarme por arriba? Creo que tengo que subir arriba Podría entrar por abajo Pero seguro que me Acaba diciendo No, es por arriba Así que vamos a ir directamente Por arriba Ah, lo sabía Coño Paso No voy a ir por ahí Sí Sí voy a ir por ahí Yo solo quiero terminarme este juego Me cae mal El Sly Me cae mal Sly Cooper Ya no me simpatiza Ya no me cae bien El juego Fuera todo de aquí Va para adentro Yo creo que tienen momentos buenos Pero es que Tienes otros que dices Madre mía De algo de cosas Es que no te creo Vale Ahora que se supone Que hay que hacer aquí Un segundito Que se supone que tengo que hacer aquí Voy a bajar Me tiro Que romper esto Otra cosa no hay No sé ¿Qué tengo que hacer aquí? Eso no Hola ¿Para esto? No Que se supone que tengo que hacer ¿Para qué he venido para? Es que no lo sé No pone nada Es como si tampoco hubiera cogido misión No sé Estoy perdidísimo Ando perdidísimo Porque no sé lo que tengo que hacer No tengo a priori No tengo ningún objetivo Es que no sé ¿Qué hacemos aquí? Voy a ver si es más arriba Es que no he empezado la misión tampoco Igual es más arriba No es más arriba, ¿verdad? Para ganar a Jim Bison en los juegos leñadores Habrá que conseguir La ayuda de las águilas gigantes canadienses Su nido está en ese iceberg Tienes que robar uno de los huevos Y traerlo sano y salvo al piso franco Usaremos los instintos protectores Que tienen las águilas contra Bison Sí, sí, parece fácil Si no fuera porque tengo que nadar Casi un kilómetro por el agua helada ¿Y por qué nadar si puedes volar? Al destruir los conductos El contenido combustible a presión se ha incendiado Entiendo Puedo elevarme con la corriente ascendente que crean las llamas Pero procura alejarte del fuego Si te acercas mucho Nuestro viejo puchero cenará mapache a la brasa ¿Qué majo eres, Bentley? Vale, a ver ¿Qué supone que estamos haciendo? Usa corrientes hasta iceberg ¿Qué tengo que llegar hasta allí? No, es eso Es que no me entero de no Pero bueno, supongo que es esto Supongo que tengo que usar la corriente hasta llegar hasta el iceberg Supongo Estaba prestando atención a otra cosa Vale, la siguiente sería allá enfrente Y ahora para allá enfrente también Vale, ¿y de aquí qué? ¿De aquí a dónde? ¿Voy enfrente? Es que no lo sé Está el iceberg Aléjate de las llamas ¿Qué llamas? ¿Qué llamas? ¿Y el objetivo? Es que no lo sé Con las corrientes de aire Saliente Llega al iceberg ¿A qué iceberg, tío? Es que no me lo ponéis tampoco ¿Qué? Sería enfrente, ¿no? Vale, creo que sí Que sería enfrente Ok Pero por lo menos hay un huevo Aléjate de las llamas ¿Por qué había llamas? ¿Por qué repetidos? Es que no lo sé No me entero No me entero Vale, una vez que estemos en aquel último Supuestamente tengo que llegar De aquí Ey ¿Por qué me he pasado? Aléjate de las llamas Se ve que la parte baja es llamas Tío O sea que no puedo bajar mucho Por lo que se ve No podemos bajar mucho No podemos bajar mucho Si bajamos mucho Se ve que la parte de abajo Quema No se Pero me estoy aburriendo un cojón Me estoy aburriendo Me estoy aburriendo Mazo Vale, técnicamente Aquí Ya me subirá Hasta llegar a Israel Veremos a ver si es verdad No me jodas También esquivar a las águilas Tío Vale Llegaré 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 Y el huevo lo tengo Tapas por culo Fantástico Si llevas ese huevo de águila Al piso franco Ya estaremos preparados Para los juegos leñadores ¿Qué dice que hay ahora? Hay que devolver el huevo Al piso franco Vale ¿Y cómo? Supongo que volviendo Por aquí Vale Juego al piso franco Juegamos Estoy bien No hemos derrotado Al piso franco Y esto ¿Cuánto tiene? 80% ya 80% Quedan 20 OMG Queda mucho Se acercan los juegos leñadores Aunque Murray se haya empollado la guía para cortar leña Ninguno está capacitado para derrotar a Jim Bison en su propio terreno Así que, aunque me duela decirlo, vamos a tener que hacer trampas Murray Murray Tú participarás en la competición de corte de leña Suma muchos puntos Y espera a que le toque su turno a Bison Cuando esté en faena Le meteré el huevo de águila en los pantalones Para que los padres le molesten en sus swings Sly, como se te da bien eso de subir Te he inscrito en la escalada del muro de hielo Para evitar que Bison te gane Haremos que se caiga del muro con unas amarras colocadas en las proximidades Y por último Yo representaré a nuestro equipo en la rodadura de troncos Con todo lo que sé sobre mecánica rotacional Conseguiremos una gran puntuación Sly, tú te encargas de engrasar los troncos de Bison para que no pueda ganar Pues si estáis listos Demostremos a esos leñadores descerebrados lo que es bueno Vale, vamos a echar otros trice La sanidad pública, sí A ver O sea, ahí tengo que comprar artefacto, ¿no? Algo arrojadizo Como distracción Vale, artefacto de despertador O sea, tengo que comprar un... No, coño, esto no Tengo que comprar la tienda, ¿no? El despertador Vale, son 600 en principio Venga, vale Vamos a comprarlo Aunque espérate antes Es que a ver No hay misión, ¿no? No A ver Tu, 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 tu Guardar Menos de episodios No salir Opciones Guardar Vamos a guardar aquí Vale Volvemos Hemos dicho el despertador Esperemos que solo sea ese Vale, ya Ah, vale Vale, me toca Con el otro Vale Vamos a ganarle las garra a Jim Bison Sacamos el trofeo Y a la hora lo aportamos Vale, reúnete con Jim Bison Buenas Amigo Disculpe, señor Somos unos humildes leñadores A los que les gustaría participar en los juegos ¿Acaso creéis que podéis ganar las garras de Clockwork? Por supuesto que podéis participar Pagando antes la inscripción, claro Muchas gracias, compañero Nosotros iremos ocupando nuestros puestos para la competición Disfrutad mientras tengáis esperanzas Eso es lo más parecido a la victoria que vais a sentir jamás La primera prueba de este año será la del corte de leña Vamos a ver Nadie va a batir mi récord jamás Pero al menos que lo intenten ¿Un 10? Me han dado un 10 ¿Y cómo se lo vamos a lanzar? ¿What? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Pero si no me decís cómo ¿Que tengo que ir por detrás? Vale Tendría que ir por detrás El lag, tío De verdad que este juego es una basura, tío Es que no sé Hostia, ahí se cae Vale Tengo que esperar que esté en plano Bueno, madre mía Flipante Ay, Dios mío Tío, como se me lanza aquí ya Me descojono Porque no hay sitio para salir Pero bueno ¡No! Inspira, expira Inspira, expira ¿Por qué cojones no puedo correr? Es que no entiendo No entiendo No entiendo por qué no puedo correr Y ahora esperad que venga Es que manda cojones ¡No entiendo por qué no puedo correr! Esto es para hacer esa mierda Es que en serio Adiós Pero mejor que os lo volváis a pensar Lo que queríais dar Era un pie ¿Verdad? Así que vuestro amigo rosado sabe manejar un hacha A ver qué haces en un muro de hielo vertical Vale Vamos a ver esta mierda ¿Qué es? ¿Qué? Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? cojones subo. Vale. Hay que llegar encima arriba a tiempo tío. Casco de pruebas absurdas que no sé quién se ha inventado esto pero... Flipante. A ver, un segundito. Vale, ha llegado arriba. Vale, perfecto. A ver si es verdad. Por ahí, utiliza esos ganchos para agarrar a Visón. Tendrás que engancharle con las tres amarras para tirarle del muro. Me parece que así no. Ya ha llegado, ¿no? Soy el rey de la montaña. Joder. Eso. ¿En serio? Tío. Buah, vaya buena mierda. Ay, esto me que le enganche a nadie. Soy el rey de la montaña. Joder. Qué acojonante, tío. Es que no se llega. Ya. Pues nada. Soy el rey de la montaña. No sé cuántas veces tendremos que repetir esta basura, pero vamos, venga. Vamos. Es que fíjate. Es que vaya encima con los subnormales tocando por culo, tío. Ya. Vamos. Parece que os habéis vuelto a equivocar. Alguna vez os he contado la historia de aquel juez, de las últimas competiciones, que se equivocó y no me dio un 10. Vamos empatados. Y tan solo queda una prueba. Por desgracia para ti, he dejado mi prueba favorita para el final, la rodadura de troncos. Parece fácil, solo tengo que intentar mantenerme fuera del agua. Mis patitas no se mueven lo suficientemente rápido. Espérate, chaval, si es que no me das tiempo. Vale, del medio no cae. Vale, cuidado con esto. Qué asco de gente, tío, que no para dar por saco. Qué asco de vecinos, tío. Espérate, pero ahora, fíjate cómo lo hace un experto. Es increíble. Jim Bison ha intimidado tanto a los jueces que es imposible que pierda. Tienes razón, Murray. Esos tipos tienen que largarse. Bueno, a ver si se me ocurre algo. ¿Y si atrajera a los jueces uno a uno con mis distracciones hasta esa cueva? Una vez dentro, los dejaríais inconscientes y les robaríais la ropa. ¡Qué ingenioso! Cuando los tres jueces estén fuera de juego, nos disfrazamos de ellos y los suplantamos en el tribunal. Sly, puedes usar el artefacto despertador para distraer a los jueces y atraerlos al interior de la cueva. Es un plan genial, Sly, pero tendrás que darte prisa. Cuando Bison acabe su prueba de rodadura, se acaba la función. A ver cómo tenemos que distraerlo. ¿Y cómo se hace? Es que no sé, como no he leído la técnica. No, es que no me sé la técnica, tío. No me sé la técnica. Joder, qué asco. No sé. Y ahora yo cómo la hago. Sí, no me la sé. Y no me la dicen. L1. Salto R1. Atrae a los guardias al interior de la cueva con tu artefacto despertador. Es que no sé cómo se usa el artefacto. A ver, ahora. Vale, con el panel táctil a la izquierda te dice cómo usarlo. Pulse L1, L2, R2 para asignar el artefacto. Vale, ya lo tengo asignado. Ah, no, espérate. A ver, ¿qué? Salto definitivo. L1, L2, R2 para asignar el artefacto a un botón. Ya tenemos lo que hacer. Espérate, espérate, espérate. Ah, vale, yo no me lo tenía asignado. Vale, ya está. Ahora sí. No sé lo que hará, pero... Ah, vale. Vale, entiendo. Pero este me va a mover, ¿no? Vale. ¿Qué va, de uno en uno? Ni de coña el tiempo. No. No. ¡Joder! ¡Qué jodido de esta mierda, tío! ¡Ahhh! ¡Qué poca gana tengo de jugar a Sly! Vale, está asignado por lo menos. Vale, está asignado por lo menos. Vale. Bien. Y no vale con que un juez sea... ...de cierta forma con que uno no coincida. ¿Por qué no ha saltado? ¿Por qué coño no ha saltado, tío? Puto juego de mierda. Si lo he puesto... ...ahí, tío. Si lo he metido dentro. Es que no me jodas. Es que vaya basura de juego. No da tiempo, tío. No salta. Es que acojonante, no salta. No salta. Ya el último, a ver cómo cojones lo hago con el tiempo. ...altenir. ... either way to go. No salta... No salta. No salta. ¿Eh? ¿No os dije qué os ocurriría si os equivocabais con las puntuaciones? Un segundo. Vosotros no sois mis jueces. Es el mapache carijo y sus amigotes. Ay, si lo que queréis son las garras, venid a por ellas. Ah, al final de la pelea. No me digas que hemos perdido. ¡Oh, mi cabeza! ¡Menudo gancho tienen esas garras! Ay, no quiero hacer más misiones. ¡Murray! ¡Despertad! Más misiones no. Estoy despierto, pero no chilles. Me duele la cabeza. ¿Ah? ¿Quién? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? Parece la sala de control de la serranero. Visor nos ha debido encerrar aquí para interrogarnos más tarde. A mí me gustaría salir antes de que vuelvas. Parece que todo está muy bien sellado. Excepto... ¿Excepto qué? Excepto que quepas por ese agujero. Sí, creo que puedo meterme. Bajaré e intentaré abriros desde fuera. Si hay algún problema, hablaré con vosotros por un poquito aquí. Ya llevamos una hora, pero no tengo otra fe. Para que me ayudéis con los controles del aserradero. Mientras os ocupáis de eso, intentaré forzar esa puerta de acero. Con tiempo puede que consiga hacer algo. Y todavía sin trofeo, hermano, y ya usó la obra Qué dolor No, eh, se me han caído las gafas y venía a buscarlas No soy tan estúpido como tú Mientras estabais inconscientes, mis chicos y yo nos pasamos por vuestra guarida Y cogimos todas las piezas de Clockwork Una gran suerte Arpegio estaba dispuesto a soltar un auténtico tesoro por todo el lote Incluso le di las garras ¿Has vendido todas las piezas? ¿Tarpegio las tiene todas? No esperaba que alguien como tú entendiera los entresijos de los negocios Apuesto a que las tortugas no saben distinguir un leñador de un tarugo Muy bien Es hora de que te muestren lo tontas que somos Las tortugas Sly, cuando yo diga Vale Prepárate, visón En guardia Muy bien Pelé Preparate entonces Dime que palanca tengo que usar Suéltalos Sí Llamas Ojo Troncos, troncos Vale Solo esta Vale, hojas de sierra Vale, hojas de sierra Vale, creo que lo tengo Ups, me he dado a mí mismo Acabemos con esta alimaña Me equivoqué Mierda Llamas 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 De acuerdo Hojas, hojas ¿Qué tal? Troncos Muy bien Llamas, llamas Llamas Sí Hojas De hecho Hojas de sierra Ya voy Tengo vida Tengo vida Tengo vida Uy, quiero ese fuego El fuego lo quiero Vale, bien, bien, bien Hostia puta Me he quemado yo Por gilipollas Y de principio Supongo, ¿no? ¿Qué dolor es eso? De principio Dime que palanca tengo que usar Troncos, troncos ¿Qué tal? Troncos, fuera Vale Suelta dos Spad de troncos Troncos Mi pal Venid aquí, chicos Acabemos con esta alimaña Troncos, fuera Ya voy Suelta dos Vale, vamos a verlo aquí Troncos Suelta dos De acuerdo Troncos, troncos Llamas Hecho Tronco va Troncos, fuera Allá va Suelta dos Sí Uy, casi me la como Quémalos Allá va Tíralos Sí Vale, bien Cuentado en la meta A ver Que ardan De acuerdo Mierda Mierda Yo lo comí yo ¿Dónde está? ¿Nada de aquí colación? No Llamas No Ya voy Que asco de odio Que asco de odio No Doble cao Doble cao Tiro Por gilipollas Me cayó encima Joder Que asco Que retrasado soy Acabemos por esto Alimaña Troncos, fuera Suelta dos Vale Troncos, troncos Allá va ¿Cierras? De acuerdo Llamas Hojas, hojas Ya voy Tronco va No 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 Pásalos De hecho Hojas Muy bien Hojas Hojas Cierras Cierras Muy bien Cierras Ya lo voy Que ardan De acuerdo Que ardan Cierras La llamada Esta de nada Ay Que ardan ¿En serio? ¿Me lo se quema? Lo tronco es el mejor Si lo gestiono bien Se come Se lo come entero Tronco va Troncos, troncos Pásalos Llamas, llamas ¿Qué tal? ¡Qué malos! Allá va Vale, tronco Ya voy Bien Tronco es la mejor opción Está clarísimo Que el tronco Abarca mucho Y está bien repartido Sí, bueno Después de cinco intentos O así Pero Después de cuatro o cinco intentos Pero bueno De reflejos No os olvidéis de mí Fue Genial Como abriste esa puerta Murray Gracias Señor visón El dirigible de arpegio Llegará exactamente Dentro de un minuto Para recoger La batería de luz del norte Vale Vamos a dejarnos De palmaditas En la espalda Si queremos las piezas De clockwork Tenemos que entrar En ese dirigible La batería del silo No está lejos Corramos ¡Basta de hablar! ¡A moverse! Pero dame trofeo Que yo solo me quiero ir Con un trofeo Y me trofeo Ahí está Medalla de oro A ver Voy a decirte Antes que antes De que despegue el dirigible Como si yo supiera Voy a dar el sitio De hecho Ya no se ni Haga allí Pues ya por allí Ya no hemos cagado Vale ¿Cómo pretenden que suba? Vamos a ver Que va solo Venga Sube Y ahora ven Porque también podía subir Sin necesidad de eso Pero bueno Vale Misión cumplida 84% En cuanto entramos En la batería De luz del norte Todo se oscureció Durante unos largos minutos Estuvimos sentados En la oscuridad Nadie se atrevía A hablar por temor A que los hombres De visión Nos descubriesen El tiempo Parecía haberse detenido Pero entonces Notamos Nos estaban subiendo Al dirigible De la fe Era muy extraño Habíamos perdido El principal objetivo De todos nuestros planes Las piezas de Clockwell Al observar a mis compañeros Supe lo que pensaban Habíamos fracasado Estaba nervioso Necesitaba acción La que fuera Bentley intentaba Dar algo de sentido A la situación Dibujando planes Ilógicos Pero Murray Se llevó la peor parte Estaba sentado Llorando Y mirando Como la furgoneta Se perdía en el horizonte Esa furgoneta Era su vida Había que encontrar La forma De compensársela Bueno pues Episodio 8 Y ojalá Que último Que al final El 7 no era el último El 8 yo creo que sí Vamos a cogerlo Anatomía para desastres Comencemos Es larguísimo Este slide Más que el 1 Totalmente Y allí estábamos Rumbo al este Por el océano Atlántico Viajando de polizones En una gran fortaleza voladora Aunque había poco tiempo Decidimos estudiar A nuestro anfitrión Arpegio De joven Arpegio estudió En un prestigioso internado Donde destacó en todo Pero jamás fue capaz De igualar al resto físicamente Por desgracia Sus alas no servían Para volar A causa de su reducido tamaño Estaba furioso Por su debilidad Así que se centró En buscar una cura En las obras De los grandes maestros Renacentistas Fue en sus cuadernos De notas Donde encontró La clave Para sus siniestros planes Y al poco tiempo La banda Cloud Lo adoptó Como su inventor Puso a trabajar Todo su talento Para utilizar Las piezas de Clockware Para sacar adelante Sus malvados planes Y ahora Ese criminal Tiene en su poder Todas las piezas Y no tardará mucho En volverlas a juntar Cuando eso ocurra Bueno Habrá que evitarlo A toda costa ¡Suscríbete al canal! Bueno Pues estamos En la parte final Supongo Esta zona Tiene Una misión Al menos Al menos Una misión No sé cuándo De larga Será Será lo que nos queda A ver Vamos a guardar Por si acaso Vamos a guardar Aquí En el otro mío Para desastres Vale Y luego Voy a La pantalla de inicio Solo para ver Que única habilidad Me quedaba Por comprar En slime Que es este Golpe diabólico Vale Si está golpe diabólico Lo compramos Y si no está Pues lo dejamos Hasta aquí Golpe diabólico Que creo que esto No estará todavía Pero bueno Por mirar Ah pues sí Míralo No tiene suficiente pasta 2100 Que cabrón es Bueno Por el próximo día Como ya hemos sacado Un trofeo El próximo día Que es muy poquita pasta El próximo día Lo compramos De hecho O lo compro ahora Espérate Solo 2100 O sea Es que es Estelilla 100 puntos Es un ratillo Sobre tal Por comprarlo Y por Lo compro Vale Lo compramos Solo está Para comprarlo Y salir Para tener la pasta El próximo día Por si tengo que comprar Alguna otra habilidad El día siguiente Que no sea Ninguna de esas Tal como es 2100 No será mucho Vale He perdido la pasta No pasa nada A ver Se va a ir la pasta ¿Verdad? Sí Que asco Vamos a mirar por allí 2100 No es que sea mucho Pero sí Podemos Tardar un poquito Vale A ver 2060 No sé quién Lo ha matado Pero vale 1100 Menos más Que hemos estado Comprando Y Y saliendo Cada vez que comprábamos Una habilidad Yo sabía que esto iba a pasar Vale Me he tocado Me quedan 20 80 Vamos a ver Vamos a ver Con aquel Estamos con aquel Y ya está La tesorilla Tampoco estaría mal Si lo mato No sé Si le robo Ya le quito Toda la Uno Dos Tres Hala Vamos a Al Vamos a la compra Y Empezando Compramos Y me salgo del juego Y ya está Y en principio Estaría todo Terminado Nos quedaría Más que acabar El juego Pero de compras O cosas raras No tendríamos ya Que mirar nada Vamos a meterme aquí Vale Y Vamos a comprar La maldita habilidad De 2100 Vecino pesado Tío Que no se Acaba nunca La obra Asquerosa Vale Y Vamos a esperar A que den el trofeo Ahí está Salir del juego Espérate Voy a esperar un poquito Ahí Vale Cerramos el juego Vale Y ahora simplemente Esperamos a que cargue Un poquito Sly Para verla Ahí arriba Y ahí está Comprar El golpe Diabólico Pues ¿Qué nos queda? Dos trofeos Usar la fuerza Amurray para abrir la boca Y vencer A Klock Espero que el día siguiente En la hora que Nos queda En una hora De tiempo para hacer F Hacerlo Si el día siguiente En la hora que queda Hacemos los dos trofeos Pues se acabó El día siguiente Ya platinamos Sly Dos Y nos quitamos este de encima Y ya veremos a ver que hacemos Hasta prontito Chao Madre mía Tengo una gana De quitarme el Sly de encima Pero no lo sabéis Ni bien las ganas que tengo Hasta otra Chao Adiós Gracias.